¿Cuál fue el proceso de desarrollo de la Universidad de Madrid en la Universidad de Madrid? Pero sí estábamos alineados con el pensamiento de ellos desde antes, puesto que desde unos 10 años antes, desde el 2000, 2002 en adelante, ya estábamos viviendo desenlaces en nuestros resultados de los pacientes, en particular de reemplazos articulares. ¿Cuál fue el proceso de desarrollo de la Universidad de Madrid en la Universidad de Madrid? Mejores resultados y nos genera valor agregado tanto en la atención, en los desenlaces del paciente, como en la cultura organizacional. Cumplir con la meta de haber logrado estándares superiores de calidad internacional en tres de nuestros programas significa haber alcanzado un nuevo nivel de servicio para nuestros pacientes, para su familia y para la comunidad colombiana y la de la región. En una frase nos permite entregar resultados tan eficaces y tan seguros como el de los referentes internacionales. Para nosotros como grupo esto es un reto en la mejora día a día convertirnos en un programa referente nacional e internacional y además es un reto para todo el hospital en el cual queremos tener muchos centros de cuidado clínico y podamos realizar nuestra práctica médica en un muy alto nivel de calidad de seguridad del paciente. Significa para nosotros la refrendación de la excelente calidad de atención brindada a nuestros pacientes por nuestro grupo desde el origen del programa y la demostración de que procesos estandarizados y la coordinación del grupo humano tienen resultados de calidad superior similares a los mejores grupos a nivel mundial. El proceso para conservar la acreditación es más complejo que el primero, es difícil entenderlo pero así es y la razón yo la veo clara, la razón por la que es más difícil recertificarse es porque los estándares suben. Uno logra la certificación con unos estándares muy fuertes pero para lograr mantenerse los estándares aumentan, de hecho uno mismo los aumenta porque los indicadores tienen unos límites, de cierto momento en adelante uno ya no permite que esos límites sean inferiores a lo que uno considera correcto y mantener esos límites cada vez más altos representa un esfuerzo adicional. La única forma de mantener esos indicadores con límites más fuertes y cumplir con los nuevos indicadores es contar con un equipo muy amplio de personas que desempeñen cada uno en su área su trabajo correctamente.